Hola, bienvenidos al sorteo 6381. Estamos en Chancel Dorado tarde y para hoy lunes 20 de diciembre. Nos acompañan delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. ¿Juegan las baloteras con su autorización? Encuentra su punto Pagatodo en los 116 municipios de Cundinamarca. Las 20 localidades de Bogotá también tenemos nuestra aplicación Pagatodo desde la comodidad de su celular y así puede convertirse en el próximo millonario de Colombia. Y aquí el ganador, 2, 6, 8, 3, resultado 2683, 2683, número ganador delegada. Confírmenos si eso es correcto. Es correcto. A todos felicidades, juegue siempre su chance legal y juegue en Pagatodo para todos.